Et poblanísimo Y empiezan los sonideros señores vamos a armar la rueda esta noche Para mi padrino sonido tirzo hasta Santa Marta Cotita vaya el saludo para Atamo y para la chiquita González hoy es su cumpleaños ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! Vamos bailando, vamos gozando con la música sabrosa Esta noche para toda la gente sabrosa Para mi compadre Tamiro Para mi compadre Rafael León Esta noche también para mi compadre Toto On Fashion Vamos bailando, vamos gozando Sigue los saludos Para el primo Tavo Esto para Jesse Eloisa Para el pancorro El ritmo de cumbia Para la gente de Argentina El ritmo de cumbia Para la gente de Pueblita la Bella El ritmo de cumbia La gente de Perú El ritmo de cumbia Para la gente de la Unión Americana Gana, 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 gana Vaya para el primo Tavo Baby Jiménez Y el tema va Para la familia Villanueva La familia Frías Vaya Tláhuac Y Itapalapa Y la vuelta sexy, 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 sexy Chino Y el paso de Michael Jackson Vea, en Tlaxcala Sonido Samurai Todos ellos también están bien saludados A de su móvil carita El ritmo de cumbia Para la gente del Distrito Federal El ritmo de cumbia Para la gente de San Luis Potoyez El ritmo de cumbia La gente de Celaya, Guanajuato El ritmo de cumbia Para la gente que está bailando y gozando En todo el mundo Estamos cumbiando el planeta Cumbiando el planeta ¡Esa! ¡Ago a ese tema! Ariadonai Ariadonai Mi carnalito ¡Eso yo! ¡Ese soy yo! El original Siempre imitado Nunca igualado Para mis amigos Los Vegas Show ¡Ea! 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 ¡Vaya simio! ¡Epale! 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 ¡Eso! ¡Cumbla tío! ¡Ea! 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 ¡ Gracias por ver el video.